El domingo en la mañana me dio su fotografía Y después allá en el parque me dijo que me quería Y aunque del amor no entiendo Qué re bonito sentía En un papelito blanco me llevaba escondidito Me lo puso entre las manos, era un corazón herido Allí estaba dibujado Con su nombre y con el mío Esas cosas las conservo, me dijo que las guardara Que yo ya estaba en tus sueños Y que nunca me olvidaba Entonces tuve deseos de abuelo todos los días Por eso siempre conmigo Llevo su fotografía En un papelito blanco que llevaba escondidito Me lo puso entre las manos, era un corazón herido Allí estaba dibujado Con su nombre y con el mío Esas cosas las conservo, me dijo que las guardara Que yo ya estaba en sus sueños Y que nunca me olvidaba Y que nunca me olvidaba Entonces tuve deseos de verla todos los días Por eso siempre conmigo Llevo su fotografía